Bueno, pues arrancamos esta trinchera, ¿qué tal? Noelia Núñez, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente feliz de estar aquí. Estamos aquí en la trinchera ideológica. En la misma trinchera. En la misma trinchera, es que estamos rodeados de enemigos, ¿no? Hay que, estamos atrincherados y dando la guerra. En defensa, pero también en ataque. Tenemos varias posiciones de ametralladoras, aquí la de Carlos Cuesta, por ejemplo. Eso te iba a decir, que ellos también están rodeados. No los sabe, por menos, pero... Bueno, pues nos acompaña Noelia Núñez, Carlos Cuesta, que está aquí también desde antes con el tema de su firma, donde ya nos dio algunas claves sobre el caso Begoña Gómez, ciertamente interesantes. Y también se estrena en la trinchera mi amigo Israel Cabrera Absolutexe, para los que sean tuiteros. ¿Cómo estás, Israel? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de verte por fin, que llevamos tiempos sin vernos. Pues mira, me alegra que sea de esta manera. Pues aquí estamos, aquí estamos en las ondas. Pues, señores, abramos fuego. El caso Begoña Gómez, por mucho que el gobierno intente escurrir el bulto, intentar no responder, dar la callada por respuesta, es el caso clave. De hecho, desde mi punto de vista, es lo que ha desencadenado el ataque y la ofensiva atroz por parte del gobierno y de todas las instituciones, contra la pesadilla de Pedro Sánchez, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y este escándalo que se han inventado relacionado con el novio de la presidenta, tanto el gobierno como sus apéndices mediáticos. Y esto, insisto, ¿dónde está la clave del asunto? ¿Dónde está la origen? Más allá del caso Coldo, que ya no es caso Coldo, que es caso PSOE, es el caso Begoña Gómez, que es el gran escándalo porque afecta directamente al presidente del gobierno. Yo al Partido Socialista, tan feminista que es, le pediría que se hiciera a sí mismo una pregunta, ¿no? ¿Por qué se ha dado la orden de combate a cuerpo abierto solamente por el tema de Begoña Gómez? Que se lo pregunten a su querido marido y presidente del gobierno. Es decir, todos los demás, efectivamente, sí han sido defendidos de alguna manera, o algunos no. A Valos no lo está defendiendo absolutamente nadie. De hecho, en el año 2021, en cuanto se filtró que había una investigación fiscal sobre las empresas del caso PSOE-Coldo, ya decidieron que tenía que ser la cabeza sobre la que recayera todo. Ni siquiera lo defendieron. En otros casos, la defensa ha sido más o menos abierta. Bueno, lo dejan así. Pedro Sánchez nunca se moja demasiado para salvarse él, que es el importante dentro del partido. En el momento en el que se ha tocado a Begoña Gómez, se ha dado orden de zafarrancho de combate pleno. Todos disparando como si estuvieran locos en todas las direcciones. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre Begoña Gómez y el resto? Porque que yo sepa, Begoña Gómez ministra no es, ¿verdad? Vicepresidenta tampoco. Miembro del partido, en teoría, tampoco. ¿Por qué se ha dado orden de defender la capa y espada? ¿Porque el caso de Begoña Gómez es el caso de Pedro Sánchez? O sea, yo, mi tesis, y aquí sí que digo que es tesis, lo de antes, lo que hemos comentado, son todo hechos, pero mi tesis es una cosa muy sencilla. Vamos a ver, ella lo que está obteniendo, ¿para quién lo tiene? ¿Sólo para ella? ¿Y para las hijas? Sí, y para él no. ¿Están en régimen de gananciales? Yo sobreentiendo que deben estar en régimen de gananciales. Yo no he tenido acceso ni a su contrato matrimonial ni a sus capitulaciones. Pero es la mujer del presidente. Hay una cosa que es obvia, vamos a ver. Si vamos a hechos objetivos, ha habido toque de corneta y han salido todos corriendo con el sable. O sea, parece una competición de usar, es esto. Van todos a caballo intentando cortar cabezas. No cortan muchas, pero bueno, lo intentan. ¿Por qué? Porque esa orden se ha dado con Begoña Gómez. ¿Por qué en el momento en el que a él le inspeccionan o le hackean el móvil, empiezan a ocurrir cosas raras justo en el momento en el que ella está, después de haber cerrado el acuerdo de Africa Center con AP de Maró, que está en contacto con 20.000 ejecutivos marroquíes? ¿Por qué? O sea, yo todas estas cosas, Noelia no lo puedo explicar, le han pedido 500 millones de veces que dé explicaciones al Parlamento. ¿Por qué no se ha dado ni una? ¿Por qué no se desvelan las agendas de la mujer del presidente? La mujer del presidente esta semana dábamos la noticia del viaje a Kenia. Se mete en un viaje oficial. La presentación y la argumentación por parte del gobierno fue que tenía que ir porque era la mujer del presidente. Hombre, bienvenidos al feminismo, siglo XXI. Tiene que ir porque es la mujer. ¿Por qué no la denominamos ya Begoña la Florero? Begoña punto la conseguidora, Begoña la Florero. Terminología del Partido Socialista. ¿Cómo que tiene que ir porque es la mujer del presidente? Es que además con esto, Carlos, hay que recordar que a diferencia de otros países donde la figura de primera dama sí está regulada, en España no existe la figura de primera dama. Por lo tanto, la mujer del presidente es una particular, es simple y sencillamente la mujer del presidente. Pero ella ha violado eso porque en el documento que también desvelamos de la Embajada de Gana, la Embajada de Gana dice que la ha recibido en nombre de la oficina de la mujer del presidente. Tiene una oficina allá. Sí, tiene una oficina. Lo que sé es que lo pagamos nosotros. Si es oficina, si es penthouse, si es ático, si es duple, si es love. El problema es que yo estuve frente a empresas como la mujer del presidente. Esa es la clave. A mí que Begoña Gómez se dedique a lo que se quiera dedicar, oye, yo sí soy feminista y defiendo que la mujer haga lo que le dé absolutamente la gana. Pero claro, el problema viene cuando Begoña Gómez firma cartas y fruto de esas cartas que avalan a empresas, recibe esas empresas subvenciones millonarias del gobierno de Pedro Sánchez. Y el problema es que Pedro Sánchez calla. Cuando se le pregunta en el Congreso de los Diputados, cuando el presidente le preguntó, le interpeló directamente, ¿qué pasaba con todo esto? Lo que hicieron fue amenazarnos. Yo recuerdo a María Jesús Montero señalarnos desde la bancada, cuidado, cuidado, y Sánchez, así el gestito, hay más, hay más. Porque claro, recordemos, aquí, como bien decía Carlos, aquí han puesto ahora a disparar y a intentar cortar cabezas. Lo han intentado con Isabel Díaz Ayuso, la pesadilla de Pedro Sánchez. Lo han intentado también con el presidente Feijó, cuando acusaron de dar subvenciones también a su pareja, que ya tuvo un medio afín al Partido Socialista, sacó esa información y luego tuvo que rectificar porque era absolutamente mentira. Pero claro, Monclo activó la maquinaria para intentar, bueno, esparcir, miente que algo queda, ¿no? Y eso lo estamos viendo continuamente con lo de Isabel Díaz Ayuso. Yo estuve viendo el otro día la sesión de control en la Asamblea de Madrid y era tan ridículo escuchar a las feministas de Más Madrid decir porque su pareja y en la reforma de su piso, y ustedes calaron al bar de abajo y tuvo que cerrar. Ahora preocupados también por los emprendedores y por los empresarios, y los demás, Madrid, la verdad es que ese es perpéntico todo lo que estamos viviendo. Bueno, es la maquinaria del fango funcionando a toda máquina, porque además el caso del novio de Ayuso es especialmente grave, especialmente escandaloso, y de hecho ya hay querellas presentadas de por medio, por la utilización de las instituciones públicas a favor de los intereses políticos del gobierno. Bueno, la filtración de la Fiscalía, de un correo privado entre la Defensa y la Fiscalía, vulnerando cualquier principio del Estado de Derecho, vamos, algo que ha sido denunciado abiertamente por los colegios de abogados. O sea, es un escándalo de primer orden. La ministra de Hacienda, la señora Montero, anticipándose a una noticia que todo el mundo desconocía, que salió publicada cuatro o cinco horas después. Exactamente, y luego dijo que ya lo había leído en los medios de comunicación. Y luego dijo que ni lo había dicho. Sí, ni lo había dicho. Se hizo un pacto de 18 y le dijo, yo, yo, hablar, yo. Lo habré leído en los medios de comunicación. Es vidente, es vidente. Pero en todo caso, volvamos al tema Begoña Gómez, porque como bien estabas tú comentando, Noelia, lo grave el asunto, o sea, luego habrá que dirimir, y de hecho Carlos en la firma, en su sección, lo explicaba claramente. Aquí se está tratando de un presunto caso de tráfico de influencias. La cuestión es que la fiscalía de momento no está actuando. Porque claro, que la mujer del presidente se dedique a obtener fondos, fondos, no solo, si fueran privados no habría, bueno, pues oye, son fondos privados, pero estamos hablando de fondos públicos. Fondos públicos que de una u otra forma dependen directamente de su marido, Israel. Israel, efectivamente, o sea, yo, la famosa frase de la mujer del César, no solamente debe ser honrada, también debe parecerlo. Yo, por ejemplo, de la mujer de Rajoy, no recuerdo casi en el nombre, Viri o Virci o algo así se llamaba, de la mujer de ZP, con todo lo que fue Zapate, ZP, que recordamos, que cantaba ópera y poco más, yo personalmente. Bueno, hubo una incursión en el coro de RTVE que se la podría haber ahorrado, ¿eh? Bueno, pues como ha metido ahora Sánchez a su hermano, ¿no? Exactamente igual, ¿no? Pero sí que es verdad que es escandaloso, es escandaloso, que la mujer del presidente del gobierno de España esté intermediando para conseguir fondos del gobierno de España. O sea, es gravísimo, es alucinante. Entre otras cosas, bueno, conocéis mi postura sobrada en contra de todo tipo de ayudas y subvenciones por cómo distorsiona y perjudica a las empresas que no tienen acceso a ellas, pero es que ahora ya ni siquiera hay criterios objetivos para que puedas acceder a esas ayudas o a esos préstamos y demás. No, ahora el criterio es ser amigo de la mujer del presidente del gobierno y entonces recibes ayuda. O sea, si esto no es ya Venezuela, le falta esto. Es que estamos ante un caso porque incluso partiendo a la base que ya desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de imagen, ya me parece alarmante que la presidenta, perdón, que la mujer del presidente se dedique... No me extraña que te confundas. Tengo un lapsus. Que la mujer del presidente se dedique a captar fondos públicos. Bueno, ya de primera suena mal, pero que casualmente los fondos públicos que consiguen ciertas empresas estén relacionados precisamente con la propia actividad que desarrolla ella. Es decir, que no, ella no es que ejerza de mera intermediaria con una empresa privada con la que no tiene nada que ver, sino que en el caso concreto de Barrabés es que era la empresa que de alguna forma también promocionaba su master. Esta semana que viene vamos a hacer una pequeña comparativa totalmente documentada entre... Porque está saliendo Moncloa a decir, no, no, es la función que desarrollaba previamente. Mentira, mentira, mentira. Vamos a ver. Esta semana que viene vamos a dar pruebas de qué era lo que hacía ella realmente antes y cómo se transformó de arriba abajo, desde la A hasta la Z, en el momento en el que, que es cuando empieza esta carrera, enloquecida, ella consigue entrar con un máster en la Universidad Complutense que coincide justo dos meses después del ascenso a la Secretaría General del Partido Socialista por parte de Pedro Sánchez en 2017. No hace falta ser Einstein para darse cuenta de que en España, si tú consigues entrar en uno de los dos grandes partidos, PP o PSOE, bueno, pues o lo haces muy mal o en algún momento, evidentemente, puedes llegar a ser el presidente del Gobierno. Justo después de confirmar en el año 17 de julio que Pedro Sánchez va a ser el responsable máximo y, por tanto, candidato a la presidencia, es cuando empieza la efervescencia de los cargos de Begoña Gómez. Antes nadie había descubierto su gran talento académico, es una cosa muy llamativa, ¿verdad? Hombre, a lo mejor era porque no tiene ni siquiera carrera universitaria, digo yo, no sé. Bien, a partir de ahí, 2017 comienza esta carrera. Ella entra siempre relacionada con una cuestión, los másters que ha montado, la cátedra que ha montado, los ofrecimientos que ha hecho en redes sociales, el propio mail que utilizaba para sus contactos, vego.fanraiser, significa aquí y en todas partes vego.conseguidora de fondos. Es decir, fue ella la que se autodenominó en un mail en el que entraba en contacto. Por cierto, lo puso en la Complutense, que es un centro público y utilizaba un dominio gmail, lo cual ya es una irregularidad de tomo y lomo porque la universidad tiene que tener una capacidad de control de qué estás haciendo con tu mail. Y ella firmaba privadamente desde un centro público. ¿Qué estás haciendo? Derivarte contactos, derivarte acuerdos, derivarte financiación, ¿qué es lo que estás haciendo? En el máster no han dejado de entrar empresas públicas a financiarlo, lo cual es una irregularidad absoluta. Correos ha estado financiando permanentemente este máster. Por poner un ejemplo, ¿quién estaba en Correos? El exjefe del aminete de Pedro Serrano. O sea, si le vamos haciendo un repaso, todo estaba relacionado, ¿con qué? Con fondos públicos. Porque todo lo que ella daba, el famoso curso este de fundraising, tal, que de hecho lo ponía inicialmente, luego fue borrado el término, fundraising y ponía, para captación de fondos públicos y privados. O sea, vamos a ver, en cualquier país normal, ¿alguien se imagina en Estados Unidos que durase, no sé, tres días o tres segundos, la mujer del presidente que se hubiese ido paseando como Jackie Punto, la conseguidora de fondos? ¿Alguien se imagina esto? O sea, es impensable, es impensable. Pero es que además toda tu publicidad la hacías diciendo que tú eras la persona, y utilizaba la expresión exitosa en los vídeos que divulgaba, que vas a conseguir que el acceso a subvenciones sea exitosa por parte de las empresas. Eso lo tiene colgado en distintos vídeos. Es una cosa de vergüenza ajena. O sea, que no hayan saltado las alarmas y dicen ellos que no hay respaldo legal. Vamos a ver, hay dos vías de ataque a esta historia, obvio, por pura protección de la dignidad y del comportamiento más mínimamente exigible legal en cualquier democracia en cualquier gobierno. Uno es por la ley de conflicto de intereses que ha sido violada de forma clamorosa en el artículo 12.2, donde exige que el marido tenga que ausentarse de cualquier decisión que tenga que ver con algo en lo que su cónyuge, que lo cita expresamente en el artículo 11, la palabra cónyuge, tenga cualquier interés profesional o laboral relacionado con las empresas que entran a intentar solicitar esas ayudas, concurso, etcétera. Ha sido violado de arriba a abajo. Es decir, en el momento en el que ya entra en reuniones con Global y Global y a través de Guacalúa le financia con 40.000 euros. Un patrocinio se acabó. Ya está demostrada la relación profesional y hasta laboral porque ella era directora del Africa Center. A partir de ese momento se ha pisoteado la ley de conflicto de intereses. Bueno, pues ha venido la oficina, una más de estas de quién depende, de quién depende, a decir que no es verdad. Que no hay. Con un informe de un folio y que tuvo el Partido Socialista antes que nosotros que fuimos los que interpusimos esa denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses. El informe lo tuvo el Partido Socialista en exclusiva. En vez de notificárselo a las partes, la resolución no se nos trasladó. El Partido Socialista tenía la resolución y a nosotros no se nos trasladó la resolución. La Oficina de Conflicto de Intereses lo tuvo en exclusiva, porque se lo pasó el PSOE, obviamente. No, la oficina resolvió. Dijo que no había ningún tipo de conflicto. De quién dependes, 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 que no se te olvide. Exactamente. Pero concluyó, Noelia, esa resolución escuchando al menos a las partes. Es que no escuchó a nadie. No, no, no. Es que resolvió en un plazo ridículo. No escuchó a nadie. Simplemente habló con, creo que fue con el ministerio que dirige Bolaños y notificó al Partido Socialista la resolución. ¿Al Partido Socialista? En lugar de a la parte interesada que había interpuesto dicha denuncia ante la oficina. ¿Tuvimos que solicitar que se nos enviara la resolución? El documento que tenían ellos. Bueno, a ver, ellos lo tenían porque lo habían hecho. Claro. Simplemente porque la gente tenga todos los elementos para hacerse ellos un juicio de valor. Yo leo el párrafo y que cada uno me diga, teniendo en cuenta lo que ya sabemos. ¿Guacalú es filial de Globalia? Sí. ¿Globalia recibe un rescate multiminario? Sí. Lo hizo en medio de dos reuniones en la sede de Begoña Gómez. Por cierto, conseguidas y comandadas por Aldama, el gran comisionista de la trama Coldo-PSOE de robo de comisiones ilegales de las mascarillas. Sí. Lo hizo para reunirse con el CEO de la compañía Globalia, Javier Hidalgo. Sí. Vale. Pues yo leo el párrafo de la ley. Los altos cargos que tengan la condición de autoridad se abstendrán de intervenir en el procedimiento administrativo correspondiente cuando haya intereses personales, profesionales, laborales de un cónyuge. O sea, ¿qué es lo que hay que dirimir? O sea, en los estados de derechos las leyes están para que todo el mundo tenga acceso, por eso se publican en boletines oficiales del Estado, para que todo el mundo tenga acceso a la interpretación y a la lectura de esas leyes. Si no, volvemos a la justicia del rey y de los regímenes autoritarios. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué es lo que nos quieren decir? ¿Que tenemos que esperar a que una oficina de intereses económicos destroce la interpretación de la ley porque estamos en la justicia del rey del absolutismo? ¿Esto es lo que nos están queriendo decir? A ver, yo creo que nadie se lleva la sorpresa, era evidente cuál iba a ser la resolución de la oficina de conflicto de intereses. Contábamos con ellos. Porque una vez más, la oficina de quién depende. Es decir, esto es evidente. Encima, como bien estás comentando tú, Noelia, ya para colmo, la resolución la obtiene previamente el PSOE antes que la parte que ha puesto precisamente la denuncia al respecto, lo cual ya, en cuanto a formas, absolutamente lamentable. Pero claro, la cuestión aquí es el tema ya judicial. Es decir, el escándalo mediático está alcanzando un nivel ciertamente alarmante. Porque estamos hablando, como bien comentaba antes Carlos, de no solo un caso, sino son varios. Está el caso Globalia, el caso Euro Europa, con esas reuniones por parte de la mujer del presidente con Euro Europa en medio, antes incluso del rescate de esta compañía por parte del gobierno. Un rescate, por cierto, que ha sido de cientos de millones de euros para que Euro Europa no quebrase. Tenemos el caso de Barrabés, con dos cartas de recomendación de interés firmadas por la propia Begoña Gómez y que, oye, casualidades de la vida, a la hora de concluir esos, o de dirimir ese concurso, la parte subjetiva del contrato, que es donde precisamente incide este tipo de cartas de recomendación, obtiene una nota máxima de 10, de 10 puntos sobre 10. y luego tenemos el caso. La carta, por cierto, lleva otro párrafo que yo creo que la gente le ha hecho menos caso, pero ella directamente dice que van a participar en el proyecto de Barrabés. ¿Era el proyecto de Barrabés o era tu proyecto? O sea, ella la carta... Una UTE. Claro, una UTE, pero vamos, Eduardo, una UTE. Una UTE con la mujer del presidente. Nos organizamos. ¿Qué es esto? Y luego la tercera derivada está relacionada con el Africa Center y, oye, esos viajes, que yo no sé si tildarlos de oficiales, oficiosos, o que de la mujer del presidente a determinados países, coincidiendo además con que esos países también reciben fondos públicos por parte... Con la confirmación expresa del gobierno de España. ...de que van a recibir las subvenciones. De hecho, en el documento de la Embajada de Gana dejan claro y utilizan esta expresión que ella ha ido en condición de mujer del presidente en representación de su oficina, estoy diciendo palabras textuales, a negociar su colaboración en los proyectos. Me encantaría que me expliquen qué colaboración es. Qué colaboración es. Exactamente. Yo me imagino cuál es. A mi pueblo le llamamos pasar la boina, pero vamos, me imagino que tendrá o habrán buscado otra terminología, ¿no? Israel, pues como se diga en ganés, que no sé cómo se diga en ganés. En ganas la gana, creo que se llama. Pasar la boina. La resolución de la que estabais hablando, que era un folio, muchos me parece si han rellenado un folio de datos, aunque hubieran puesto aquí no ha pasado nada, la firma de Sánchez y a correr. De verdad que estamos en un momento en el que estamos hablando de 3, 4, 5, 6 vinculaciones que hemos podido detectar, que los medios han descubierto, mira, aquí ha pasado esto, mira, con esta sociedad hay esto, pero con el volumen anual de subvenciones que se dan a empresas, ¿cuánto no más habrá de lo que no tenemos ni idea? Totalmente. Para que, para poneros un poco en contexto, desde 2018 hasta el 2022, los grandes beneficiarios de subvenciones, que son todos aquellos que se han llevado más de 100.000 euros en un ejercicio, incluyendo todo, incluso organismos públicos y demás, suman 101.000 millones de euros. 101.000 millones de euros desde el año 2018. Solamente en el área de empresas de grandes beneficiarios, porque luego hay muchos que se están llevando 35.000, 45.000, 80.000, 60.000, esos no aparecen. Esos los tienes que buscar aparte. Pero tienes 16.000 millones un año, 18.000 millones otro año. Los sindicatos desde el 18 hasta mediados del 22 y la patronal suman 1.100 millones de euros en subvenciones. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Y tenemos tres casitos, cuatro casitos que nos llama la atención, como pudiéramos abrir todos los melones y todo lo que hay, pero es que no hay, no hay ni ganas, ni periodistas suficientes para poder hacer investigaciones independientes. Para eso tenemos la fiscalía que es la que pagamos y se está negando a abrir un procedimiento. La fiscalía que funciona de maravilla, pero ya no solo la fiscalía, los procedimientos internos. En el momento que se filtra la declaración o el proceso administrativo punitivo sobre la pareja de Ayuso, eso solamente puede salir de dos vías, o sale del juzgado o sale de Hacienda. Vale. En Hacienda, los datos de Hacienda, como bien sabes, cuando tú abres, son confidenciales al máximo nivel. No, pero ya no el hecho de que sean confidenciales. Del juzgado no pudo salir porque estaban plasmados en la denuncia pero no habían sido admitidos judicialmente todavía. Es decir, que tiene que ser o fiscalía de quien depende o Hacienda de quien depende. O Hacienda de quien depende. Pero claro, en Hacienda, cuando tú accedes a un informe de quien sea, te tienes que registrar. Deja rastro. Deja rastro. O sea, cada vez que un funcionario de Hacienda abre un expediente. Se sabe qué terminal, en qué hora, quién ha sido el que lo ha abierto, de qué minuto a qué minuto. Sabemos qué ha pasado si se ha iniciado algún procedimiento para detectar quiénes han sido los funcionarios que han tenido acceso a ese expediente. La ley general tributaria en el artículo 95 exige que la agencia tributaria cuando ha habido una fuga y es evidente que ha habido una fuga porque eso tiene que haber sido material y además lo pone así descrito, dice, tramitado con completo sigilo, es decir, con completo secreto. Está en boca de todos, por lo tanto, el hecho es evidente, o sea, hay un hecho objetivo y es que ha habido una filtración. El artículo 95 exige a la agencia tributaria que haga una investigación, no la ha abierto, ni la va a ver, no la ha abierto. O sea, yo, mira, hay una cosa que es diferencial, o sea, yo nunca, vamos a negar nadie, yo creo, y además hemos estado todos investigando casos de corrupción del Partido Popular, del Partido Socialista, de Esquerra, de PNV, de CIU, acabábamos con agujetas, ¿vale?, del PSOE básicamente también, acabábamos exhaustos, ¿vale?, pero todos los partidos han tenido casos de corrupción. La gran diferencia de la etapa que estamos viviendo es que estamos asistiendo a una demolición de los sistemas de control de la corrupción. Esa es la enorme diferencia. O sea, claro que tú, si tienes un cesto de naranjas, la remueves un poco y siempre te encuentras una que tiene una mancha, que tiene un poco de moho, eso está claro y evidentemente la tienes que retirar, pero si funciona el sistema de retirado de la fruta podrida no pasa absolutamente nada porque el resto no se contagia. La enorme diferencia de la etapa que estamos viviendo es que se está atacando los sistemas de control de la corrupción. Se ha convertido en parte del sistema la corrupción. Cuando tú inhabilitas la oficina de conflicto de intereses lo que estás haciendo es generalizar la posibilidad de esos conflictos de intereses, es decir, del robo dentro de la administración. Cuando tú decides que la fiscalía no actúa, cuando hay un caso evidente como es este en el cual tienes la prueba de la firma de determinadas cartas de recomendación, de cómo se ha elevado la nota con un 10 en la parte subjetiva de las cartas que firmaba Begoña para barrar a Sambali y cómo posteriormente sí que han recibido los contratos, cuando tú estás ordenando a la fiscalía que no actúe, lo que estás es implantando de forma estructural la corrupción. Cuando tú permites que gente que está de prófugo, golpista, etcétera, relacionada incluso con delitos de alta traición e imputado por terrorismo y está en Waterloo y empiezas a negociar con él la remodelación de todo el sistema constitucional, estás insertando en el esquema nuestro, en nuestro Estado de Derecho la corrupción. La gran diferencia de esta etapa con respecto a etapas anteriores es que antes había casos de corrupción. Ahora habrá casos de no corrupción porque está corrompiendo el sistema. Pero esto que comentas, Carlos, a mí es la clave del asunto. La corrupción va a existir siempre. Ese no es el problema. El problema es los mecanismos que se establecen para perseguirla, identificarla y condenarla. Y eso en España, casos de corrupción ha habido muchos, pero condenas también ha habido muchas. Y cuanto más dinero y más arbitrariedad disponga el poder, más casos de corrupción hay. Donde no hay dinero, donde no hay discrecionalidad para asignar un fondo, para recalificar un suelo, donde no existe la firma de un funcionario o de un empleado público o de un político para hacer algo, ahí no hay corrupción. Pero en el momento en que todo lo que quieres hacer depende de un funcionario, de un político, de una normativa, estás generando el caldo de cultivo maravilloso para que haya un alguien que diga oye, que si haces esto, ¿qué ha sucedido en Madrid con temas de licencias para apertura de obras, de actividades y demás? Tú llegabas, te sentabas con el funcionario correspondiente y te decía no, es que mira, has traído la presentación de los papeles, no está correcto, pero mira, acércate a este despacho porque son habituales y lo hacen muy bien y lo saben presentar. Y es sutil, es pequeñito, pero es algo pues que a un alguien que quiera abrir un negocio o quiere empezar una actividad o que simplemente quiere hacer una reforma de su casa, pues le supone dos, tres, cuatro mil euritos, pues bueno, dice, oye, pues bien invertidos están. Es que así sucede, cuanto más poder, más discrecionalidad tengan los políticos, cuantas más normas creen, más puntos en los que va a haber corrupción. Pero el problema también es que todos esos contrapesos que tiene que tener un Estado precisamente para evitar que esas situaciones de corrupción tanto económica como política de poder puedan existir en los gobiernos se están pervirtiendo totalmente. Tenemos aún Estado al servicio de los intereses del Partido Socialista. Es que ya no es sólo todo lo relacionado con la Oficina de Conflictos de Intereses. Es que todo esto empezó con aquel caso de Coldo que fue el caso del Partido Socialista y vimos, por ejemplo, que el Ministerio del Interior dio chibatazo a la trama de que estaban siendo investigados. Que María Jesús Monteros también lo sabía desde el año 2022 y también avisó. Es decir, todo lo que debería estar para frenar, para evitar que esto pueda ocurrir está desapareciendo. Porque aparte de la ambición del Partido Socialista de contaminar todas las instituciones porque, claro, yo recuerdo la entrevista de Sánchez, ¿no? La Fiscalía de quién depende. Pues eso. Pues quieren controlar absolutamente todas las instituciones para que no tengan a nadie que les pueda frenar, poner coto y así continuar con este tipo de política donde desde un Estado se amenace o desde un Estado se persiga a un ciudadano particular como está pasando con el caso de Isabel Díaz Ayuso. Fijaos con el tema de amenazas porque ya empiezan las amenazas. Empiezan las amenazas. Hoy vemos que Begoña Gómez amenaza directamente a El Confidencial, uno de los periódicos que ha desvelado precisamente las dos cartas de recomendación firmadas por la mujer del presidente para que esta UTE obtuviera esos casi ocho millones de euros en esa convocatoria pública. Insisto, amenaza al Confidencial por revelar sus vínculos con empresas. La carta remitida por la esposa del presidente no pone en duda la veracidad del contenido de ninguno de los artículos publicados por este diario sino que se limita exclusivamente a cuestionar uno de sus titulares pero ya están también amenazando con emprender acciones judiciales. todos los periodistas saldrán en tromba a defender la libertad de prensa como hicieron cuando, por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez dijo que se estaba persiguiendo a Isabel Díaz Ayuso que se estaban intentando incluso colar en su domicilio y se echaron las manos a la cabeza porque Miguel Ángel Rodríguez señalaba a los medios de comunicación y a periodistas. Me imagino que ahora como es la señora del presidente pues ahora saldrán todos esos periodistas comprometidos con la veracidad y la libertad de prensa a defender. Estamos esperando ese tipo de reacciones. Noelia, relacionado con el tema de la investigación porque aquí hay varias cuestiones. Está la investigación periodística que está haciendo una labor excepcional desde Libertad Digital Carlos Cuesta publicando artículos desvelando las claves sobre este tipo de contratos sobre este tipo de negocios por parte de la mujer del presidente. La investigación judicial de momento no se está produciendo porque no ha habido actuación por parte de la fiscalía. Veremos si más adelante se emprende o no pero también comienza ahora la investigación política. Comisiones de investigación tanto en el Senado o en el caso específico de Coldo y demás y también en el Congreso que se ha ampliado o se pretende ampliar absolutamente a todo a los contratos de la época COVID para de esta forma el gobierno intentar meter en el saco pues a la Comunidad de Madrid sus típicos sus habituales. ¿Cómo ves esta cuestión Noelia? Bueno nosotros lo que pedimos para apoyar por ejemplo la Comisión de Investigación en el Congreso porque nosotros registramos esa solicitud de creación en el Senado y como reacción el Partido Socialista dijo pues la vamos a hacer también en el Congreso. Nosotros dijimos hombre ¿cómo vamos a hacer una comisión de investigación en el Congreso? No, en el Congreso cuando lo preside una persona que además aparece en todo este entramado ¿no? Como es la señora Armengol no tiene mucho sentido que tú crees una comisión de investigación para la Cámara en la que está siendo presidida por una persona que aparece en todo este caso ¿no? Bueno lo que han hecho es intentar desvirtuar nuestra comisión de investigación en el Senado porque tienen miedo de a quién vamos a llamar a comparecer y así pues crean esa comisión de investigación en el Congreso ¿para qué? Pues para dos objetivos que vaya Isabel Díaz Ayuso porque estoy convencida de que es la intención final e intentar que intentar que parezca la opinión pública nada si son todos iguales si lo del Partido Socialista pero es que también mira lo del Partido Popular o mira lo del Gobierno de Cataluña o mira lo del Gobierno es decir para intentar que haya ruido para intentar que haya barro y que lo suyo pase de soslayo y no se hable efectivamente de todo esto Es la estrategia típica del fango finalmente acabará bueno yo creo desde mi punto de vista si se abre una comisión de investigación es para que por ahí vaya todo el mundo que esté implicado incluida la propia mujer del presidente ahora creo que el Gobierno va a hacer lo posible y lo imposible para que Begoña Gómez acuda a esa comisión de investigación se llama comisión de investigación que no es un trámite judicial es un trámite en el Congreso de los Diputados o en el Senado porque es de investigación o sea si tiene que pasar la mujer del presidente del Gobierno Begoña Gómez porque es clave para saber si esos contratos luego los estaba o esas cartas de recomendación luego las estaba tramitando a través de su marido tiene que pasar o sea porque evidentemente si le preguntas a Pedro Sánchez te va a decir que no pero la forma de cotejar las dos versiones es haciendo pasar a Begoña Gómez Pedro Sánchez se niega permanentemente a dar explicaciones es que ha tenido la oportunidad en el Congreso primero tuvo la oportunidad en el Congreso de los Diputados cuando saltó todo esto de responder si lo sabía o no lo sabía y no dijo nada por lo tanto si tú ante esa disyuntiva que en calle otorga exactamente si ante esa disyuntiva no dices no, no sabía absolutamente nada pues hombre está claro y manifiesto que sí lo sabías no, por lo tanto hay resoluciones incumplidas de transparencia que le exigían por ejemplo que hubiese dado las agendas de viaje de Begoña Gómez en distintos viajes uno de ellos por ejemplo en el de Nueva York donde de pronto desapareció Begoña Gómez y se habla se dice porque no hay un cotejo oficial de que se fue a Naciones Unidas o sea en una persona que tiene su organismo denominado Africa Center y que dice que es una vego punto conseguidora de fondos fondos para el tercer sector es decir para entidades sin ánimo de lucro hay dos grandes nutrientes si estás en España el gobierno de su marido y Naciones Unidas bueno pues es que los dos los ha frecuentado como si fuese su oficina como decía ella misma y fíjate y déjame simplemente que recuerde una cosa que estaba pensando ahora sobre el tema de José Mario Olmo que además lo que yo he tratado con él me parece un tipazo me parece un tipazo y quiero recordar simplemente una cosa el caso Kichen este por el que en el Partido Socialista se habla de la policía patriótica fue investigado principalmente por tres medios el mundo con Esteban Urruti a la cabeza en OK Diario en la etapa en la que yo estuve allí y estábamos Manolo Zerdán y yo investigando ese caso y el confidencial ¿vale? yo no recuerdo estos insultos cuando sacamos la información de que efectivamente se estaba pidiendo que se le sacasen datos al chofer de Luis Bárcenas para intentar librarse Mariano Rajoy de posibles cosas que hubiera no, no en aquel momento por lo visto debíamos ser héroes oye a nosotros en estos momentos a Rubén Fernández a nuestro corresponsal en el gobierno creo que es el lunes cuando cumple un año de que le han imposibilitado hacer preguntas se llama censura eso se llama censura un año sin poder hacer preguntas a Olmo le está cayendo la mundial encima lo están matando por arriba y por abajo y a Esteban Urrutieta porque sacó la famosa confirmación de que por supuesto que hubo una propuesta por parte de la fiscalía a la pareja de Isabel Díaz Ayuso para que negociara lo mataron en redes oye los tres que investigamos el tema de la kitchen hemos pasado de ser héroes maravillosos porque entonces era contra el PP a ser los auténticos diablos porque ahora sacamos porquería por cierto multiplicada por mil del otro lado ese es el trato a periodistas es que nunca es el qué sino el quién o sea aquí no importa lo que suceda importa quién lo hace o sea pero el ejemplo más evidente hemos tenido a ministros del PSOE diciendo que no hay que vincular a las parejas con estas cosas no sé qué María Jesús Montero además es que dijo que no había que entrar en ese terreno y en la frase siguiente el novio de Ayuso y dices tú pero señora que acaba usted de decir que no hay que mezclar a Yolanda además Yolanda Díaz hizo unas declaraciones muy similares y al minuto siguiente dices oiga pero aquí qué es lo que está sucediendo y en el listado la enumeración que has hecho antes de la fiscalía de los distintos organismos la UDEF están denunciando que la UDEF está dejando de aparecer en casos que la UDEF está desapareciendo que hay directrices para que se deje de investigar casos de corrupción cuidado en el caso Tito Berni hubo una insinuación por determinada persona y dijo hombre esto no es un caso financiero no debería estar la UDEF y la UDEF no está Es alucinante el señalamiento que a mí es lo que o sea todo es preocupante la utilización de las instituciones a favor del gobierno y en contra de particulares por cuestiones puramente políticas el señalamiento a periodistas y medios de comunicación las órdenes explícitas para dejar de lado la investigación de determinados casos de corrupción la no respuesta por parte del gobierno porque cuando se le pregunta por el caso Coldo o por el caso Begoña Gómez el gobierno responde Ayuso que no que le estoy preguntando por el caso Coldo Ayuso no no es el novio Ayuso y punto y final y esa es la única estrategia que está siguiendo el ejecutivo balones fuera y atacar al contrario con cuestiones absolutamente peregrinas porque claro cuál es la gran diferencia entre el tema de Begoña Gómez y toda la polémica relacionada con el novio Ayuso es toda es toda es que son mundos aparte es que para empezar para empezar es que el novio Ayuso no tenía ningún tipo de implicación en sus negocios con la gestión de la presidenta es que son casos totalmente diferentes no tiene absolutamente nada que ver se habla de una inspección fiscal antes de conocer incluso a la presidenta es decir no bueno en principio la famosa comisión de casi dos millones de euros que es la que lleva al procedimiento sancionador por trescientos y pico mil en el impuesto de dos ejercicios y demás el supuesto acuerdo efectivamente se produce en un periodo en el que él tiene un contrato con una de las distribuidoras potentes de mascarillas y demás del gobierno de España un contrato de mediación y ya está y entonces cobró unos honorarios sobre unas ventas que no afectaban efectivamente a nada del sector público pero la pareja de Ayuso ha seguido con ese contrato en vigencia sigue con esa actividad no sabemos si está ganando más si está ganando menos ya siendo pareja de Ayuso bueno vale hay que investigarlo pues no sé si hay que investigarlo ¿merece la pena que se investigue? pues no sé si merece la pena que se investigue pero está a años luz de lo que estamos viendo de señores con nombres y apellidos metiendo las manos en la caja como si no hubiera mañana a través de comisiones de lo que estamos hablando en el caso de Begoña Gómez afecta a la ley de conflicto de intereses y afecta al código penal en la definición del delito de tráfico de influencias y para eso tiene que haber habido un tráfico a través de un funcionario en cualquiera de las dos normas es decir tiene que haberse un funcionario o alto cargo en este caso sería Pedro Sánchez el que no se ha ausentado de los procedimientos de contratación en el caso de Globalia o el que ha intervenido en determinada adjudicación dando la orden haciendo el traspaso del mensaje lo que sea es que para ir contra una persona en un estado de derecho tiene que haber una ley que soporte esa acusación ¿cuál es la ley? yo me he ido de plató en plató diciendo que por favor alguno de los tertulianos de izquierdas me diga cuál es la ley en base a la cual hay que investigar o pedir cualquier medida contra Isabel Díaz Ayuso ¿cuál es la norma? ¿cuál es la norma? porque yo busco en el código penal y el artículo no te ligarás a una persona que haya tenido una inspección de hacienda no lo he encontrado os juro que lo he buscado que son capaces de por la vía de urgencia hacer una modificación sacan la ley rápido la ley del sí, sí, fiscal además una inspección de hacienda que es una inspección que todavía no hay resolución al respecto inspección por cierto que por desgracia sufren al año dos millones de contribuyentes mírame a mí dos millones de contribuyentes bueno tenemos que irnos un momento a la publicidad y regresamos La Trinchera de Llamas Es Radio Bueno pues seguimos con casos de corrupción porque hemos hablado mucho de Begoña Gómez pero por favor no nos olvidemos del caso PSOE caso mascarillas caso cobro comisiones que afecta directamente a varios ministerios afecta directamente a la tercera autoridad del Estado la señora Armengol presidenta del Congreso que en su día como presidenta del gobierno balear avaló la compra de mascarillas fake si me dices no es que la trama de Cueldo bueno pues hubo cobro comisiones ilegales vale pero es que encima es que encima las mascarillas que enviaron no se podían usar y resulta que el gobierno balear pese a todo certifica que no no el contrato se ha cumplido satisfactoriamente un aval que ha permitido o que permitió en su día precisamente a la trama de Cueldo seguir actuando Israel tú te conoces bien todo lo que pasó por determinadas determinadas condiciones durante esos meses de pandemia donde era imposible conseguir mascarillas las administraciones públicas en bueno pues buscando mascarillas por todos lados además con contratos de emergencia porque así estaba estipulado por ley pero claro estamos viendo y esto es lo que habrá que investigar ahora todos los chanchullos los conchabeos las posibles corruptelas que hubo durante ese periodo el caso el caso de Cueldo es evidente que pone encima la mesa digamos que el descontrol que hubo durante esos meses a ver hay que entender en el momento en el que nos encontrábamos a principios del 20 China ya venía desde octubre noviembre con la población confinada en enero empezamos a conocer los casos en Italia y en aquel momento China no distribuía material sanitario al resto del mundo en que nos pensamos que se podía acceder sin ningún problema no era real entonces hubo un momento en que China decide abrir la venta de material sanitario principalmente mascarillas guantes y monos decide abrirlo solamente para que accedan a la compra los organismos públicos o los estados por ejemplo un organismo público la guardia civil policía nacional podía hacer hacer la compra y entonces cuando empiezan a iniciarse los procesos de compra el problema es que el gobierno español no tenía ni puñetera idea de cómo se compra en China porque tú ahí tienes que pasar a través de los famosos no son intermediarios una fábrica decide hacer una producción para los próximos cuatro años de mascarillas de 40.000 millones de mascarillas y entonces va asignando loptes a distintos distribuidores por llamarlo de algún modo que son a los que tú tienes que acceder para comprar el material en un momento dado el gobierno hablaba de que estaban intentando adquirir la producción de una fábrica de mascarillas en China y dices tú vale eso está muy bien el problema es que la producción de esa fábrica está ya comprometida los próximos tres años cuando tú quieras acceder a ello esto ya acaba ponte la lista cuando ya descubren que tienen que pasar a través de los líderes de los dealers estos no se enteran de que en China tienes que comprar con el dinero por delante entonces cuando yo de repente empiezo a ver que eso está pasando en las noticias de ahora y se pagó por adelantado vale es que no había otro modo de comprar el material en China que no fuera por adelantado o sea tú al proveedor si tienen mucha suerte y te conoce pues a lo mejor le puedes pagar solamente el 30 o el 50% por adelantado y el resto la entrega en material pero tienes que adquirir el material entonces ya cuando por fin después de perder un montón de contratos y cuando digo un montón de contratos mi proveedor en China me decía dice tengo mascarillas las he ofrecido al gobierno de España a estos precios bastante razonables para la época en la que estaban y no me contestan el problema es que tú ante la fábrica tienes que liquidar el producto en el plazo de 5 o 6 días y este lo retenía todo lo que podía y los acababa vendiendo recuerdo que uno los vendió a Turquía y otro los pasó a Australia y además recuerdo porque yo hice vídeos en Twitter en esa época contando todos estos detalles de cómo la estaba cagando entonces ya por fin aparecen los procedimientos de emergencia ya vamos a poner el dinero por adelantado los procedimientos de emergencia es que fueron varias o sea en primer lugar le quita las competencias a las comunidades autónomas que eran los que tenían el conocimiento para hacer este tipo de contrataciones y lo centraliza en el Estado sin capacidad los ministerios especialmente el Ministerio de Sanidad que son cuatro gatos porque las competencias sanitarias en España están manos de las comunidades autónomas son cuatro gatos para gestionar ese ingente volumen de contratos caos total absolutamente caos total por la recentralización de la competencia sanitaria en manos del Estado en segundo lugar sin procedimientos de contratación específicos para abordar las emergencias ya estamos ya estamos en esas finalmente hay procedimiento de emergencia pero claro hay procedimiento de emergencia pero entre medias que ha hecho el gobierno socialista lo que hacen los socialistas robar robar es que pero no robar ya el dinero robaban las mascarillas o sea yo recuerdo que la Junta de Andalucía tenía un acuerdo con una empresa española que fabricaba mascarillas se las quitaron todas se las quitaron todas pero no solo eso aquí en Madrid en España se confiscaron aviones se confiscaron aviones es que en España si tú querías suministrar mascarillas tenías que llevar los aviones a Lisboa o a Oporto y meter las mascarillas por camiones para suministrar a España que muchos hospitales han recibido así mascarillas o sea de verdad que lo que pasó en aquellos momentos fue espectacular porque la psicosis que he visto ahora en la distancia es hicimos el gilipollas pero en aquel momento era razonable porque no se sabía muy bien lo que estaba pasando los muertos se iban acumulando y entonces bueno el miedo a lo mejor nos impulsó a pasarnos de frenada en muchas cosas pero de repente lo que estaba sucediendo en toda la compra esta y saber que toda esta gente sobre hinchando los precios de los contratos sobre hinchando los precios de las mascarillas y las mascarillas es el menor el menor de los problemas en cuanto alguien empiece a mirar los test los famosos test que también los test de coronavirus los test de coronavirus ahí vais a alucinar en colores o sea a mi de repente me pasan un no me pasan no me voy a hacer a la farmacia un este porque yo estoy continuamente de reuniones con gente con no se que tal y cual y entonces cada dos o tres semanas alguien me llamaba oye que ayer estuvimos quedado positivo no se que tal bueno pues esperas un par de días te vas te haces un test y voy a una farmacia compro uno de estos test me veo el precio miro el procedimiento de contratación porque yo manejo con soltura la base de contratos públicos veo al precio de adjudicación llamo a mi contacto chino me envía los datos concretos de ese mismo ese mismo o sea la misma caja idéntica o sea el mismo fabricante todo igual puesto en España en un euro con dos en vía urgente por avión o sea ni siquiera en barco porque esto lo pueden mandar en barco porque no caduca o sea no caduca en lo que tarda en llegar el barco me refiero y aquí en España vendiéndose en las farmacias nueve diez quince euros el mismo paquetito y eso los que se distribuían a farmacia los que se colaban en los hospitales que eran la misma caja pero en lugar de venir cinco venían veinticinco cincuenta no sé qué eso es una cosa que no os podéis hacer ni idea pero el problema ya no estaba ahí el problema es que en China si intentabas comprar algunas de esas cosas te decían no no esto solamente lo puede llevar fulanito fulanito es que aquí está la clave que son las es la clave es la famosa intermediación pero bueno en esos momentos convulsos los intermediarios están precisamente para conseguir este tipo de cuestiones para conseguir material y los comisionistas es una actividad totalmente lícita totalmente legal vamos forma parte del día a día la cuestión no es esa la cuestión la tragedia el escándalo es que sirviéndote de un puesto o de un cargo político de un cargo público favorezcas a uno u otro proveedor y luego te lleves el cobro de comisiones ilegales este es el caso Coldo y de verdad nos tenemos que creer sin ánimo de menospreciar ni menosvalorar a nadie de verdad nos tenemos que creer que toda esta trama la ideó un portero de un prostíbulo claro yo lo siento mucho pero de verdad nos tenemos que creer por ejemplo que Ábalos no sabía absolutamente nada que Coldo como hemos conocido en estas semanas tenía la confianza para llamar a la señora Armengol presidenta en aquel entonces de Islas Baleares llamarle y decir tu consejero nos está bloqueando el contrato de verdad nos tenemos que creer que esto es algo totalmente ajeno a todo el gobierno de Sánchez lo que hemos dicho antes filtraciones del Ministerio de Interior el Ministerio de Transporte que a día de hoy todavía mantiene a cargos investigados de la trama en altos cargos María Jesús Montero que sabía desde 2022 ahora el ministro Ángel Víctor Torres que fue el ministro bueno que en aquel entonces era presidente de Canarias que más contratos dio a la trama 12 millones de euros es decir afecta prácticamente a todo el gobierno de Sánchez y de verdad esto pretenden dejarlo en nada un portero de prostíbulo y Ábalos que ahora está el hombre en el grupo mixto es decir ahí piensan cortar todo tipo de investigación y todo tipo de responsabilidad política la respuesta que está dando el gobierno es cuando se pregunta por el caso Coelho ya hemos resuelto ¿dónde está Ábalos? ¿en el grupo mixto? ¿dónde está Coelho? nosotros luchamos contra la corrupción miren ya les hemos apartado en Israel hay un paso previo además que es muy llamativo vamos a ver si tú quieres provocar un cuello de botella para conseguir hacer pasar por determinado proveedor que es el tuyo del que estás cobrando comisiones ilegales toda la compra masiva de mecanismos de protección frente al COVID tienes que conseguir que no haya concurrencia que no haya competencia hubo dos pasos previos uno fue el arrebatarle las competencias a las comunidades autónomas cuando no hacía falta ser Einstein vamos a ver yo no soy un gran defensor de esta partición de competencias entre comunidades autónomas pero una vez que las tienes partidas en un momento de emergencia no se le ocurre ni al que asó la manteca retirarles las de sanidad cuando son los que tienen todos los contactos de compra la capacidad logística tienen la ruta a operar con los distintos mercados no puedes retirárselo para dárselo al ministerio nada porque el ministerio de sanidad es el ministerio nada lo siento señora Mónica García le ha tocado al ministerio nada ¿qué quiere que le diga? la han puesto ahí para darle un premio y ya está e intentar auparla ya que se les está pinchando Yolanda Díaz pues bien es así o sea ese ministerio no tiene capacidad de compra de nada bien tú le retiras la capacidad de compra a las comunidades autónomas con lo cual sabes que no van a poder tirar de todos sus contactos y proveedores ha retirado el 80-85% del mercado y el 4 de marzo es decir cuatro días antes del infectódromo del 8M acudió un señor llamado Salvador Illa que por cierto es la única persona que en el sumario aparece con su ficha con su foto y con su nombre hombre alguna gravedad le debe estar dando la UCO porque el resto no aparecen así el 4 de marzo se rechaza por parte de Salvador Illa la compra comunitaria de la Unión Europea diciendo que es que ya tenemos material es decir quitase el resto rechazaron y expulsaron a todo el resto de proveedores dejando a toda España cautiva de caldo y sus mascarillas en fin vamos a hacer una pausa de publicidad y regresamos que todavía hay ropa que le piden buenas señores Venezuela es que me parece alucinante lo que está pasando en ese país ya desde hace muchos años pero ¿por qué creo que es importante? es importante porque Venezuela ya oficialmente se ha destapado se ha declarado como una tiranía totalitaria y esto es muy grave por muchos motivos en primer lugar por la desgracia que supone para los propios venezolanos y en segundo lugar por las implicaciones políticas para España porque Venezuela también juega con determinados aliados y entre ellos está el gobierno español que no por casualidad está gobernado porque está gobernado entre ellos un partido comunista como Sumar con Yolanda Díaz a la cabeza que es chavista y con un ex líder del partido socialista el señor Rodríguez Zapatero que actúa como intermediario con el régimen venezolano y por qué está de actualidad Venezuela porque esta semana y aquí tengo la ley en la mano el gobierno el régimen venezolano ha presentado una ley que lleva por título ley contra el fascismo neofascismo y expresiones similares por el cual por la cual prohíbe todo tipo de declaraciones y mensajes y mensajes en medios de comunicación que no sean chavistas porque claro aquí la clave es la definición de fascismo ¿qué es fascismo? lo que diga el régimen chavista ¿y qué es lo que dice el régimen chavista? fascismo es todo lo que no sea chavismo todo lo que no sea mi ideología todo lo que no sea los nuestros por lo tanto fascista es todo aquel que esté en contra del régimen bolivariano fascista es todo aquel que piense distinto al régimen bolivariano o todo aquel que pretende pretenda protestar contra el régimen bolivariano por lo tanto el fascismo es todo lo demás todo lo ajeno al régimen de Maduro y como digo esta ley que acaba de presentarse en la asamblea por una tal Delcy ¿eh? ¿quién es Delcy? Delcy la que estaba en barajas con las maletas y con ábalos bueno pues Delcy acaba de presentar en la asamblea en la asamblea nacional de Venezuela esta engendro este absoluto engendro por el cual una vez aprobado el régimen de Maduro podrá condenar con penas de hasta 12 años de cárcel a todos aquellos que se manifiesten en las calles a todos aquellos que presenten un partido político opositor a todos aquellos que difundan mensajes en redes sociales o en medios de comunicación contrarios al régimen venezolano esto es Venezuela hoy esto es lo que en lo que se ha convertido el régimen de Venezuela y para hablar sobre sobre esta cuestión tenemos a a un experto a Tomás Arias Castillo que es abogado y que conoce muy bien toda el panorama toda la actualidad relacionada con el régimen totalitario yasi de Venezuela Don Tomás muy buenos días ¿cómo estás? Buenos días Manuel un gusto estar con ustedes Bueno estoy exagerando lo que estoy diciendo ¿qué es esto de la ley de la ley contra el fascismo el neofascismo y expresiones similares que acaba de presentar el régimen bolivariano en la asamblea? ¿qué consecuencias puede tener? Yo te digo Manuel hay varias cosas acá como es una cosa compleja requiere explicaciones yo voy a tratar de simplificar lo más posible como como venezolano y español pues tengo ambas nacionalidades y soy abogado en ambos países pues esto tiene esto tiene una trayectoria desde desde los orígenes de Chávez como como cuando cuando dejó la estrategia golpista y se fue a las elecciones Chávez contaba con un ideólogo entonces un argentino llamado Manuel Ceresole que sociólogo y politólogo publicó un libro en Venezuela que se llamaba o esbozaba la tesis que era lo importante de caudillo ejército y pueblo aquí estamos hablando de un negador del holocausto un peronista que pertenecía a las milicias de izquierda y eso muestra un poco toda esta toda esta confusión ideológica que tiene el chavismo el chavismo como le ocurre hoy a buena parte de la izquierda es un movimiento político que amalgama una serie de tendencias contradictorias en sí muchos cuando ven este tipo de productos como la ley que le llaman la ley antifascista dicen bueno pero es que los fascistas son ellos sí y otras cosas más cuando me refiero a la trayectoria Manuel te digo hace 20 años en 2003 salió en Venezuela la ley de responsabilidad social en radio y televisión la primera digamos ley de opinión que establecieron ya claramente esto tuvo la animadversión ya luego oposición directa del sistema interamericano de derechos humanos luego más recientemente ha habido una ley contra el odio digamos esto parece neolengua total esto parece en 1984 y lo es y luego esta ley contra el fascismo neofascismo y expresiones similares que es un proyecto de ley que ya ha pasado por la primera discusión el proyecto el procedimiento parlamentario en Venezuela tiene básicamente dos discusiones una donde se discute el título y las consideraciones generales de la ley eso es lo que ha presentado la señora Adelcy Rodríguez a la asamblea nacional esta semana pasada y ahora viene una segunda discusión que es artículo por artículo estamos hablando de de leyes de opinión en primer lugar porque lo que se están censurando es directamente y te están diciendo que todo lo que tú pienses que no sea de una determinada manera como tú bien has apuntado es delito es alguna falta es algo contra la ley y por otro lado está este asunto de persecución a organizaciones y persecución a disidencias son vehículos claros para decirle a los funcionarios sobre todo a los fiscales del ministerio público y a los jueces penales qué basamento usar cuando se les den órdenes políticas de ir contra determinadas personas y organizaciones Adelcy Rodríguez cuando presentaba el proyecto decía sería interesante saber qué quieren decir algunos políticos con hasta el final y se está refiriendo directamente a María Corina Machado que su eslogan que ya lo que está diciendo es hasta el final pero con el tema de las elecciones ella ha escogido esa ruta en este momento que es la ruta electoral algunos lo cuestionan todos nos preguntamos ¿será posible que haya elecciones en Venezuela? yo tengo un libro sobre eso que se llama elecciones auténticas en Venezuela con signos de interrogación pero bueno se ve que es claramente uno de estos productos del chavismo que yo soy un poco renomente a decir ahora se han dado un zarpazo final ahora si este es como el golpe definitivo en esa parte yo no acompaño tanto porque el golpe ya se ha dado hace muchísimo tiempo Venezuela es un estado fallido una república descarriada completamente y en los momentos que pudo la comunidad internacional hacer cosas pues se ha negado a hacerlo ha visto para otro lado y la situación degenera hasta este punto realmente no pero esto como bien dices esto es un proceso largo que viene de lejos el chavismo poco a poco ha ido instaurando aparte de una economía absolutamente planificada comunista que ha traído la gran miseria al pueblo venezolano ha implantado ha terminado implantando una dictadura desde hace años no hay elecciones libres ni democráticas en Venezuela de hecho Maduro perdió las elecciones en el año 2015 y su reacción fue vale pues no pasa nada la creo otra asamblea una asamblea constituyente paralela y a partir de ahí pues sigo absolutamente gobernando pero esto que comentas Tomás María Corina Machado ahora mismo está vetada para presentarse a las elecciones la candidata sustituta de María Corina Machado exactamente igual no se le permite concurrir hay elecciones el próximo mes de julio a mí lo que me preocupa y me gustaría saber tu opinión al respecto precisamente por tu particular perfil de doble nacionalidad español y venezolano ¿qué opinas sobre el apoyo o la no condena a este tipo de movimientos dictatoriales tiránicos por parte del gobierno del partido socialista en España ¿qué te parece? ¿qué sientes cuando ves que la izquierda española apoya al chavismo en Venezuela? claro lo que veo como español también acá es digamos lo fracturado que está este gobierno desde el punto de vista de la iniciativa política yo creo que por los lazos de hermandad por haber sido digamos a veces dicen colonia eso está mal dicho Venezuela fue 300 años provincia de España yo se lo explico a la gente que provincia así como como Madrid hoy en día es decir una provincia lo normal lo normal siempre ha sido más que declarar esos lazos de amistad y de hermandad digamos ponerlos en práctica el pueblo venezolano sufre muchísimo por la por la desidia de lo externo del mundo del mundo exterior que ve como insisto Venezuela es un estado fallido a la deriva por la situación económica que tú planteas que se agrava día a día ha habido algunos maquillajes allí de recuperación que son totalmente vamos falsos y el el gobierno actual español yo lo veo como un gobierno incapaz de tomar la iniciativa porque está preso de sus propios de sus propios socios entonces eso le imposibilita tomar iniciativas y también por supuesto a lo interno del partido socialista obrero pareciera que no quisiera tampoco tomar esas iniciativas porque no 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 se dan muestras de ello yo considero que hay líderes históricos todavía referentes del partido socialista que los tienen totalmente vamos ninguneados gente que ha sido aquí importante en España que no se pronuncia públicamente o algunos que se pronuncian en privado o algunos que incluso si llegan a pronunciarse públicamente pero vamos son acallados rápidamente me refiero al 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 soe al soe más originario más de los años diría yo 80 incluso 90 pues no pero claro ese soe por desgracia ha desaparecido del mapa de hecho algunos de sus referentes han sido expulsados del propio partido socialista por el por el sanchismo Tomás Arias muchísimas gracias por por estar con con nosotros abogado jurista venezolano y español hasta la próxima amigo gracias Manuel hasta luego bueno Noelia que te parece bueno yo creo que el error es pensar que todo este apoyo del gobierno de Sánchez al régimen venezolano viene por la inclusión de Sumar de Podemos todo este entramado todo este conglomerado de partidos en el gobierno yo creo que el mayor defensor del chavismo y del régimen venezolano en España es el partido socialista sin ninguna duda con Zapatero como blanqueador oficial de Nicolás Maduro con toda esa operación que tiene en Venezuela con todo lo que vivimos en 2020 con las famosas maletas de Delsi Rodríguez con el rescate a Plus Ultra es decir toda esta operación de bueno de traer el régimen venezolano aquí a España para expandirlo a toda Europa viene de la mano del partido socialista del instigador que es por supuesto José Luis Rodríguez Zapatero y del ejecutador que es ahora mismo Pedro Sánchez Pablo Iglesias Montero fueron aprendices de chavistas que querían vivir como viven los chavistas en Venezuela lo han logrado bueno Pablo no lo sé porque ha tenido que abrir un bar ahora está ahí con el espíritu emprendedor no bueno pero al final ellos eran aprendices quienes son los urdidores de exportar ese sistema que se vive ahora mismo en Venezuela de represión es el partido socialista es que esta ley tú cambias chavismo por progresismo y podría ser una ley perfectamente que firmará el partido socialista todo el que se atreva a criticar al gobierno progresista es fascista todo el que se manifieste contra Pedro Sánchez y contra su intento de la convivencia en este país es fascista todo el que critique a Sánchez o se atreva a hablar de los negocios de su mujer es fascista es decir como bien decía Carlos el muro entre españoles en el que nos colocó Sánchez en su discurso de investidura por lo tanto esto de asociar asociamos en España al chavismo a Venezuela a los movimientos de ultraizquierda en nuestro país no no esto está suscrito por el partido socialista no es que lo que estabas comentando no es los movimientos asociados a la izquierda más radical porque creen en esa ideología no no Sánchez ha entendido a la perfección que el modelo de Venezuela que en realidad es el modelo del grupo de Puebla que es una estructura creada para perpetuarse en el poder sin tener que dar un golpe de estado que además está clarísimamente definido todo lo que estabas comentando criticar esto es fascismo criticar esto es fascismo si esto lo hace Sánchez ya lo están haciendo y en Venezuela en realidad se sale y lo único que hace es poner en el BOE que no sé cómo se llamará el BOE de Venezuela lo que ya venían haciendo se llama Delsi se llama Delsi por cierto en el caso Delsi la que llamaba a Zapatero mi príncipe mi príncipe mi príncipe cuidado eh o cuidado y que puso a su hermano bueno apuesto porque lo tiene de presidente de la asamblea o sea cuando pasa un decreto dictatorial se lo pasa a su hermano o sea lo digo para que nos hagamos una idea del sistema autocrático mira hubo una persona se llamaba Ronald Reagan que dijo la famosa frase de test down this wall vale aquí estamos en construir el muro en vez de en derribarlo en construir el muro mira lo que estaba diciendo Noelia yo en el libro del gran impostor lo describo con hecho es decir lo que está diciendo es literalmente así hubo una persona se llamaba José Bono José Bono se trajo al embajador en Lisboa Morodo Raúl Morodo se lo presenta a Zapatero y a las dos semanas tres semanas están ya en contactos con Venezuela se cerraron una serie de acuerdos acuerdos energéticos acuerdos de venta de fragatas que nos costaron un enfrentamiento brutal con Estados Unidos porque pensábamos venderle a una narcodictadura exportadora de droga a Estados Unidos la tecnología militar de las fragatas de Estados Unidos y empezamos ya con nuestro debilitamiento obvio de las relaciones con las democracias occidentales para entregarnos al grupo de Puebla que empezó ahí y a partir de ahí lo que le ofrece lo que he dicho hasta ahora son hechos a partir de ahí es verdad que es mi tesis pero creo que está bastante bien construida la sensación que yo siempre tuve por las conversaciones que mantuvo Zapatero con Hugo Chávez que es de donde viene esta historia no existía Podemos en aquel momento la fecha de la que estoy hablando es previa obviamente a la fundación de Podemos lo que le ofrece y de lo que hablan y lo que le reclama José Luis Rodríguez Zapatero es yo necesito algo con lo que fuerce al Partido Socialista que se convierta en un sistema plenamente totalitario porque por aquellas fechas el Partido Socialista seguía teniendo gente del estilo de Ramón Jauregui etcétera que no eran de ese estilo o gente que a lo mejor en aquel momento no tenía todavía esa preponderancia estilo Nicolás Redondo estilo Leguina estilo Corcuera estilo Paco Vázquez pero estaban dentro del partido y tenían muchísimo prestigio y lo que hicieron lo que fraguaron fue precisamente la fundación de Podemos porque la fundación de Podemos le permitía a Zapatero poder jugar con dos cartas o me iba hacia la carta del Partido Socialista si aceptaban por completo mi sistema su sistema de demolición constitucional que ya se diseña en aquel momento o si no me apoyo en Podemos es decir aquellas conversaciones como está diciendo Noelia no venían ni de Pedro Sánchez que ha seguido con el relevo eso sí se ha convertido el único en lo que tiene de tesis doctorales en demolición del Estado democrático y del Estado de democracia liberal pero el que fragua toda esta historia es en conversaciones José Luis Rodríguez Zapatero con Hugo Chávez por eso ha seguido teniendo la relación que tiene y por eso es un intermediario de Venezuela por eso está metido en el grupo de Puebla por eso estuvo previamente en el foro de Sao Paulo es decir no estamos ante una cosa que no se haya diseñado se ha diseñado paso a paso la reestructuración del Partido Socialista para que se convierta en plenamente totalitario para que sirva a los intereses de yo fragua acuerdos tripartitos cruzados que realmente se planificaron con dos y con un suplente para el PSOE si no cumplía que era Podemos que ese es el gran enfado que tuvo Pablo Iglesias cuando Pablo Iglesias se da cuenta de que Pedro Sánchez se convierte en más chavista que él mismo se le fastidia el plan porque su plan era sustituir a Pedro Sánchez esa es la historia de lo que ha ocurrido y es totalmente cierto el que ha introducido el chavismo en España es el Partido Socialista Obrero Español por eso tiene metido en el grupo de Puebla Adrián Alastra y está haciendo ya acto de presencia personal Pedro Sánchez cuidado porque estoy totalmente de acuerdo es decir el PSOE se ha podemizado absolutamente ha comprado el discurso ha comprado las formas y estamos viendo cosas realmente alarmantes porque la forma de actuar que está teniendo este gobierno con ataques constantes al Estado de Derecho señalamiento de periodistas señalamiento de empresarios señalamiento de jueces el gobierno señalando a jueces en el Congreso en el Congreso y bueno Noelia tú lo presenciaste físicamente el presidente del gobierno y la ministra Montero diciendo cuidado cuidado que hay mucho más esa es la oposición y la complicidad porque parece que son los socios los que se dedican a señalar a jueces no no es que todos los ministros incluidos de justicia calla cuando se nombra con nombres y apellidos desde la tribuna a un magistrado bueno tenemos que irnos a oyentes Adrián ¿qué tenemos? vamos con los oyentes muchos mensajes a nuestro teléfono móvil 689-33-74-44 y también en nuestra cuenta arroba trinchera llamas y hoy precisamente preguntábamos sobre las consecuencias del caso Begoña y cómo afectará este escándalo al gobierno tenemos tres posibles respuestas fin de Pedro Sánchez no le afectará nada o si esto lastrará sus expectativas electorales y ha ganado pues no le afectará nada una vez más una vez más seguido de lastrará sus expectativas electorales y un 15% también fin de Pedro Sánchez y esto también hemos recogido en notas de audio con respecto al caso Begoña una cosa es lo que debería de pasar es decir irse esta señora a su casa por corrupta y otra muy distinta es lo que pasará es decir nada ya que su marido domina al completo todo el aparato judicial el caso de Begoña Gómez pues se sabrá como otros escándalos del gobierno socialista como el tema de los seres como el tema del Tito Berni como el tema de las mascarillas como el tema de Coldo etcétera 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 se sabrá pero nada será no va a influir en nada enseguida buscarán y lanzarán otra cortina de humo para tapar esto como tantos casos de corrupción y de todo en general no va a influir en nada por desgracia le afectará al gobierno muchísimo menos de lo que le afectaría si el gobierno fuese del PP simplemente si fuese del PP estarían la gente en la calle diciendo que la mujer del presidente está haciendo negocios se está lucrando a costa de todos los españoles y tal y que cual pero como es el Partido Socialista ahora en español pues no pasa prácticamente nada el caso Begoña Gómez acabará con el gobierno socialista yo creo que con la mano larga que tienen igual esta pareja como sus compinches no les va a pasar nada no hay escándalo posible que haga reaccionar a España contra el gobierno boberío conformismo ceguera etcétera el paso al comunismo es el sanchismo bueno señores hasta aquí la tertulia Noela Núñez un placer un placer que estés con nosotros en esta trinchera y Rael un placer hasta la próxima a ver si puedo y Carlos Cuesta nos vemos la semana que viene en la firma de Carlos Charlie Punto el conseguidor de noticias una una pequeña pausa una pequeña pausa y regresamos con las secciones en es radio la trinchera de llamas que viene con las secciones y regresamos y regresamos